¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Santi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se pueden ganar un avión! ¡Ya unos saben no un avión! ¿Cómo pasa? Vamos a hacer 5. Vamos a hacer 5, chicos. Mira dónde están las batallas, aquí entro. ¡Una Eliseo! Vení, pegártelo. Vení, te gusta. Vení, vamos. ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, señores! Gracias. 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 Sin cruzarse, brazos rectos, entre los ocho, musclitas, tomarse, ya, quietos, quietos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veníamos! ¿Y tu campera? ¿En dónde? No, no, no. Vení, vení. Acá, acá. Esa campera no es mía. ¿Dónde está? ¿Dónde es la pata? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Acá, acá! ¡Acá está! 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 ¡Suscríbete! 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 Salve, 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 mamá Vení, Charu Vení que tu mamá quiere hablar con vos Vení Podés charlar de carne, lloramos Si la María ya se va Si la María se queda, vamos a todo ¡Vamos! 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 ¡Vení! 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 ¡Vamos adentro! ¡Vení! ¡Ríоки! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Voy a pedírle a mi hijo que me deja feliz ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡No sé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues, hijos! ¡Venid! ¡Venid un minuto! ¡Está bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video